No he oído hablar alguna vez del FBI. ¿Del FBI? No. Federal Bulgarian Intelligence. Los hombres estos que van de negro por ahí junto con los políticos. En Europa se les considera la inteligencia de esta. No sé cuánto tiempo llevan existiendo. Últimamente desde que había vuelto les había visto circulando mucho por la sede de justicia. Tal vez no son ellos, puede ser otro grupo. Aquí en Estados Unidos hay varios por los que escuché. Compañías privadas, organizaciones de defensa. Es horrible todo ese escenario. Puede ser que sean, como digo yo, mercenarios. Literalmente son mercenarios profesionales. No tienen piedad con nadie. ¿Sabe lo malo, señor B? Que tiene pinta que sea lo que sea, no tiene que ver ni siquiera con el gobierno de los Estados Unidos. ¿A qué te fijas, Victor? Piénselo. Pienso. He escuchado parte de la conversación y bueno. Aparte Rosalind tuvo la confianza de contarme algunas cosas. No sé lo que es. Ese es un buen ejemplo, ¿a que sí? Mencionaron queja de un país extranjero. Nunca se lo llegué a preguntar personalmente, pero eso es un problema. Solo sé que sea quien sea quien disbarrase. Y esto quiero que quede entre usted y yo. No va a llegar la comisaría. ¿El médico? El médico no. El médico ya hará por su bien. Los que hicieron esto. ¿Quieres que volverán? Siempre vuelven, excepto si me encuentran. Entonces no volverán. Mira el señor Finn. Rosalind me salvó la vida. Y justamente le dije que se dejase salvarla. ¿Tiene pinta de que haya funcionado? Sí. Hay muchas cosas que en lo personal no sabría decirle. Pero sí que puedo decirle que cada bala que tengo la pistola ahora mismo... Tiene grabado un agente. No de los nuestros, sino de los suyos. De los caballitos blancos. Y no pienso descansar hasta que todos y cada uno de ellos yazcan en el suelo. Mira que hasta cierto punto eche de por tierra el pensamiento de Rosalind con el matar. Pero por primera vez en mi vida creo... Que no merecen ni siquiera la tortura física. Es lo que le dije a ella. ¿Qué clase de líderes torturan a sus mejores hombres y mujeres con un estúpido antiguo método de castigo? Uno que tiene resultados. Para mí ese no tiene resultados. Para mí es una forma de intimidar lo que le queda de humanidad en su interior. Eso es lo que se trata, señor Finn. No quiero soñar despiadado. Pero por desgracia lo que nos hace débiles a los humanos justamente es... La humanidad. Alguien sin un... ¿Le voy a decir una cosa? No ha contado todo sobre mí. Ahora mismo está delante con el último descendiente de una familia. Con el último líder. Alguien que... A veces los viejos tenían menos tiempo. Seguían teniéndolo. Mientras queda uno con vida. Estás ante uno de los últimos miembros del orden antiguo. Nos temían muchas veces. Éramos numerosos. Teníamos recursos. Teníamos habilidad diplomática mucho más alta que la de ellos. Y la guerra nos destrozó. Nos separó. Yo soy el último que hay en Estados Unidos. Oficial. Bien. Eso suena bastante trágico, señor Finn. Bueno. Como siempre digo. Con que quede uno, el temor se va a quedar ahí. Eso sí que puedo confirmarlo. Esa es ante el último los comandantes. Nunca acepté el rango, pero al final lo tuve que aceptar. El apodo de lobo blanco no me lo gané así porque sí. Quiero imaginar. Yo conectaba con tribos nativoamericanas, gente extranjera. Yo no conozco lo que se llama superioridad. No. Yo busco lo que es una línea que todos podemos caminar. Esta gente no lo hace. ¿Por qué cree que no le juzgo por ser de donde usted viene? Todos salgamos. Y todos soltamos el mismo líquido. O sea. Ruso, americano, francés, belga, español, alemán. Chino. Eso da igual. Todos venimos de lo mismo y todos vamos al mismo sitio. Si actúan esto por lo que hicimos, nosotros vamos a devolver el mismo mensaje. Señor Finn, antes ha dicho que tenía un tierra, ¿verdad? En el costado, sí. Creo que... Ha sido culpa mía, entonces. ¿A qué te refieres, Víctor? Sí. Cuando los vi marchar, que les di prisa para... Ir a... ...Glow Water. Cuando lo hicimos lo... ...la extracción de guantes. Se me disparó la pistola. Un tirro. Al igual que el tirro que recibía ella. El disparo sigue a tuyo. Es un mensaje. Hacia ti. ¿Y quiénes son, Víctor? ¿Quiénes? Los sujetos. En ese aspecto estoy más o menos igual que usted. Lo único que sé es... ...información que pueda haberme dado... ...o haya escuchado. Lo único que sé ahora mismo es... ...tengo la cabeza... ...bloqueada, sinceramente. Eso es el shock. Un instinto natural que tenemos. Estás alerta. Es... ...la primera vez a decir verdad que tengo esta sensación. No sea la última, pero te lo prometo. ¿A qué se refiere? Va a pasar más veces. No, es algo que pueda contener. No. Pero es algo que pueda aprovecharse. Puede estar siempre concentrado en lo que quiera hacer. Luego vienen y después las perturbaciones. Lo típico. Pero me da igual las consecuencias que van a dar. ... ...quien haya sido... ...acaba de... ...acaba de enfadar a la persona menos indicada del mundo. Sinceramente... ...a las... ...personas menos indicadas del mundo. No, ya. Porque no solo nosotros dos. Acaban de enfadar el cuerpo de Seif por completo. Ah. Y lo puedo todo. Posiblemente hasta los dos de los míos. Y si seguimos así... ...esto puede escalar jamás. ... ...porque ahora mismo... ...me acaban de romper el equilibrio... ...que yo estaba tratando... ...muy bien. ...y quien me lo rompe... ...lo paga. Tal vez no sea el más fuerte... ...el más poderoso económicamente... ...pero este lobo aún tiene dientes... ...y bien afilados. ...y bien afilados. Vamos a ver. Está. Está bien. Entonces, ya vas a ir así. Vamos. 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 ¿Y por dónde crees que deberíamos buscar? Sí. Son personas que tienen conexión... ...con lo que es Rosaline. o contigo deben ser gubernamentales en el reino personal dudo mucho que tengan que ver con mi entonces hubiesen ido a por mi pero digamos así son gente de inteligencia donde se van a mover es el edificio de justicia vamos a por ello es lo único que sé suelen siempre moverse en esos edificios gubernamentales está el gobernador están los ministros que tienen el consejo que tienen a ver a ver El señor Fenn no tendrá algo para pedir, ¿cierto? Sí, a ver. Con todo esto en lo personal se me ha olvidado los dos ministros. Sí, creo que no es el único. En tema de bebida voy mal, pero hay un local CESC que podemos aprovechar de aquí. Que sea lo más conveniente. Si es lo más sensato es que saquen. Suba. Ahí, señor Fenn. Actúe con normalidad. Pero acabo de ver a dos individuos. Me parecen encajar bastante bien. Vantajeados de negro. Y con caballos blancos. Prácticamente es un copito de nieve. Sí, deben ser parte del ministerio este de inteligencia. Sí. También los más sales, más sales que quedan en el bosón. Yo también los carayos. Que no van de negro. Van tirando más a nosotros aquí. Pero sí. Con el caballos blancos. Esto es que ya no puso más gente. Como le llamo yo. Pejitos caldados. Pues fíjese usted que yo creo que va a tocar castrar a más de uno. No, no, no. Algo peor. Ve lo que supe que es yo profundo. Solo le pido una cosa. Si los villamos déjamelo a mí. Le dejo divertirse. Pero no me quite la diversión tampoco. No... Ahí va bien. Cuatro. Cuatro. ¿Qué? Ajá. ¡Qué? Está bien, tendremos que ir al edificio de este sitio. No les digo. Que justamente se que tenemos en frente. Comprendo. Solo estuve dos veces en mi vida. Uno siendo caza de potensas y otro siendo así. Callejón. No, no, no. Bueno, ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Gracias.